puedo aspirar, entonces eso pues de preferencia no, la jeringa que sea la más grande como por ejemplo la de 20 para que no estén recargando tanto, bueno le vamos a poner la aguja y un cartéter de un calibre grueso, aquí tengo el 18, que salga como en los videos, que salga un ratón, una ardilla, una tijerilla, un cienfies, una mosca, como dice el de la película, se metió un peje de lagarto, bueno dos, aspira rápido, pueden cobrar 500 o más, o más, y aquí nada más ocupan el puro catéter para dirigir el agua al oído, pero es muy adentro o no, no, un poquito, de hecho yo mire que lo cortan también a la mitad, claro también, porque luego estás ahí batallando, porque ya que lo tenemos le vamos a dar el paciente, todo para limpiar el cerebro también, no debe estar fría, helada, pero tampoco caliente, te puedes marear, no pasa nada, si te da vértigo, cuando van en el lavado, el paciente debe estar así en posición fauler alta, no cabeza del lado, derechita, normal, si me está dormiendo, relajadita, si sientes molestia me dices, que está en el mar, si, tenías ganas de ir al rosadito, y del cocodrilo, un peja de lagarto, vamos a vender bien, así salió, si es dormida, no, no, si es dormida, pero que es una mariposa, es un pez de lagarto, salió un poquito, el cocodrilo, así está bien de su mañana, esta era como que le ayudo, verdad, porque para ahora hoy quería hacerse el lavado de oído, no se peinó, no se peinó de más, la veo muy relajada, no, estoy mareada, mucho o poquito, poquito, pero un poquito agachamos, porque no es mareada, así salió, nunca me había pasado, ay, no me asusten, tú relájate, pero me da que, casi siempre lo hago aquí en la escuela, y nunca sale nada, ay, no me asusten, pero que salió, nomás eso negro que se me vea, maestra que se me comia, yo no me asusten, maestra que se me comia tu cuerpo, no me asusten, no, no me asusten, no me asusten, la beer está con sodia no sé lo mismo, no me asusten, no me asusten, Ya va a salir todo el pedazo. ¿Ahí hay más? ¿Aún hay más? Ahí ya tiene que salir todo. ¿Qué pasó, Paola? Resígnate a perder todo lo que no te corresponde. ¿Ya más tranquila? Dirigla. Ya salió la tramita de la cucaracha. ¡Eres mi tramita! Sacamos el moscote. ¿No es nuestro o sí? No, ya no hay más. Bueno, ¿aquí pronto o no? Saca, va a decir. ¿Si tienes hambre de tacos? Esto se viene para acá. ¿Qué pasa? Ya lo pasé. ¿A su chamarra, verdad? Sí. Algo me estorba. Paola. Yo estoy lejos, maestra. No, como que se chama. No salió ya. No, a veces a la primera. Pero en el otro salió como a la tercera. Tienes buena oreja, dice. Tienes buena oreja. Ya le ando viendo la oreja. Chiquitita ella. Aparte, la rita de la de nosotros. Te falta oreja. Ajá, levanten tanto. Está buena. A ver si está aquí. Tengo buena oreja. Buena oreja, buena oreja. Eres tumbo. ¿Estás grabando? Ay, me estoy grabando. A ver. ¿Qué dices? Tíbulo, sí. Que me caiga. Te tengo a favor, la gente en frente. Ay, me siento que no me hace pipí. Oye. ¿Quieres? Ya. No. ¿Quieres? Estaba jugando. Ah, bueno. Se le da la parola, pero estoy en serio. Me está sufriendo. Y para Rosarito. ¿Qué iba a llevar? ¿Hay pronósticos para él? No. ¿O sí? ¿Una mamá? Posen para el video. ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántas enfermeras? ¿También íbamos a verlo detendido de cama, no, por favor? Hoy no. Dijo que no. Lo alcanzamos. ¿El tendido no te vas contigo, verdad? Sí. No, fue con Paola. No, el tendido fue con Paola. Ah, sí, con Paola. ¿Y no la grabaron? El baño fue con... Sí, lo grabó. Yo tengo esos videos, creo. Ah, tú estuviste en el baño. Oh, no, no estuviste en el tendido. Ajá. Hubo gente que casi no vino. Ya, papi, ya viene en el tendido. A rato lo subo en el grupo. Ajá. El de tele y tal, y luego no me cortesas como lo tengo. Es que eso no aparece en el mensaje. ¿O sí? Pero ya me voy a meter más en el... Ajá. Ah, es la de Lina. Me entiendo muy bien cuando me bloquean. Ya, mire, mire. Había unos patinetos. Blancos. Y los copines. Submarino. Es que, por favor. Ventilona, ventilona. Pues es un taponcito de cera. ¿Cuál? Este. Parece más o menos una postra. Es que como que estaba pegada a mi demás. O sea, ahí está el puntito de coste. Es cuando el cutix te lo vas metiendo y esa cosa va metiendo en vez de sacarla. ¿Me lo vas a llevar? ¿Me lo quieres llevar? No, no, no.